Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia ya no oculta sus verdaderos objetivos de conquista en Ucrania. Ahora se trata de Kherson, Zaporizhia y otros territorios. El canciller Sergei Lavrov admitió que la invasión es un proceso que continúa de manera consistente y persistente y aseguró que las metas seguirán ampliándose si continúa la entrega de armas de larga distancia de Occidente. Los objetivos militares de Rusia en Ucrania ya no se centran únicamente en el este del país, afirmó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, quien agregó que los suministros de armas occidentales cambiaron el cálculo del Kremlin. En una entrevista, Lavrov justificó ese cambio por una geografía diferente respecto a la situación que existía en Ucrania a finales de marzo, cuando Rusia había dicho que quería concentrarse en el este del país tras haber fracasado en la conquista de Kyub, la capital. No se trata solo de DNR y LNR Lungask, sino también de la región de Kherson, la región de Zaporizhia y otros territorios, aseguró la PROP a los medios estatales en una entrevista. Este proceso continúa de manera consistente y persistente, subrayó el canciller ruso a la agencia de prensa RIA Novosti. Estas declaraciones tienen lugar luego de que Rusia registrarse en las últimas semanas con pistas territoriales en el este de Ucrania, tomando Severodonetsk y Lyshynchank, lo que le abrió el camino para intentar avanzar hacia las ciudades de Kramastork y Eslovyank, más al oeste. ¿Qué opina esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan se reunirán en Teherán este martes para discutir la exportación de grano ucraniano, informó un asesor del Kremlin. Al parecer las negociaciones entre Rusia, Ucrania, Turquía y las Naciones Unidas están cerca de un acuerdo que se espera firmar esta misma semana para reanudar el envío de grano desde Ucrania a través del Mar Negro. No vamos a rendirnos ni a sentirnos perdidos, ni a retroceder décadas, como pronostican algunos. Por supuesto que no. Al contrario, al darnos cuenta del enorme cúmulo de dificultades a las que nos enfrentamos, buscaremos intensa y competentemente nuevas soluciones. Las autoridades ucranianas se informaron de nuevos ataques ocurridos durante la noche. Un barrio residencial de la ciudad de Kharkov amaneció bajo los escombros de los bombardeos rusos y al parecer en la región de Sumy, al norte del país, se lanzaron hasta 150 bombas. El presidente Volodymyr Zelensky declaró que el ejército ucraniano había sido capaz de liberar más de mil asentamientos de los ocupantes. Se está llevando a cabo la revisión del personal del Servicio de Seguridad de Ucrania. Se está estudiando la cuestión del despido de 28 funcionarios. Se trata de diferentes niveles, diferentes direcciones. Pero las razones son similares, resultados insatisfactorios de rendimiento. Mientras tanto, la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, se reunió el lunes con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en el inicio de una serie de apariciones de alto nivel en Washington, que incluirán una sesión con su homóloga estadounidense, Jill Biden. Una amplia agenda que incluye la crisis ucraniana, la lucha contra el terrorismo en Siria o el acuerdo nuclear iraní centra la cumbre trilateral entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y sus homólogos de Irán y Turquía en Teherán. El comercio y las vías para contrarrestar las sanciones unilaterales de los países occidentales también centran los diálogos. En esta jornada, Vladimir Putin realiza su visita a la República Islámica de Irán, donde tiene previsto reunirse con sus homólogos iraní y turco. Y, bueno, todos están esperando los resultados que, después de las negociaciones, los tres líderes van a anunciar las conclusiones, qué es lo que opinan sobre la agenda internacional. Así podemos destacar que todos están esperando los comentarios de Vladimir Putin y el líder iraní, Raisi, sobre el sector de energía. Y también podemos destacar que los tres líderes van a discutir la situación en Siria. Es decir, se celebra la reunión en formato de Astana para discutir los últimos focos de terrorismo restantes en Siria. Mientras tanto, también podemos destacar que hay muchos asuntos a discutir, por ejemplo, el comercio internacional en general, la política internacional. Y en este contexto podemos aquí mencionar el comentario del embajador ruso en Irán, quien ha declarado que últimamente Irán prácticamente se ha convertido en Meca para los diplomáticos extranjeros y, sobre todo, para los diplomáticos europeos. Aunque, según su opinión, ahora Europa está bajo seria influencia de Estados Unidos. Vamos a escuchar. Recientemente, Teherán se ha convertido literalmente en una Meca para muchas delegaciones extranjeras que vienen a Irán, y no solo de países asiáticos, sino también de países de la CEI y algunos países europeos, que buscan formas para intensificar la cooperación bilateral en el ámbito económico comercial. Pero es mucho más difícil para los europeos hacerlo, porque se ven obligados a actuar mirando de reojo a los estadounidenses. Este es el colmo de la hipocresía cuando Joe Biden declaró a Arabia Saudí un país paria. Los acusó de violar los derechos humanos y luego, cuando surgió una envidiosa necesidad, como se dice, corrió a la región por petróleo. Es humillante. Evidencia la falta de principios de la política estadounidense. Así mismo, también Moscú ha criticado la afirmación del Departamento de Estado norteamericano sobre el aislamiento a nivel global de Rusia por su ofensiva militar contra Ucrania, así como han comentado desde Moscú. Estados Unidos simplemente se auto-hipnotiza con este tipo de valoraciones y que, de hecho, es imposible cancelar a Rusia. Y así, por ejemplo, los diplomáticos rusos y Vladimir Putin participan a nivel global en diferentes eventos de suma importancia. Y también, en este contexto, podemos mencionar que es bastante curioso que, por ejemplo, los medios turcos están hablando sobre el fracaso de Estados Unidos en Medio Oriente. Están hablando sobre que Washington ha perdido la batalla política por los intereses de diferente índole en la región de Medio Oriente. Y así también podemos aquí concluir que, de hecho, sí, muchos medios, no solamente turcos, sino internacionales, han hablado sobre el fracaso de la visita de Joe Biden a Arabia Saudí que se registró últimamente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.